¡Vamos! Aunque no lo veas Todo es tranquilo a mi izquierda Hay que estar dentro de mí Cada vez que me llamo a cariño El cuerpo me dijo que está camino ayer por dentro Aunque ya no lo veas Tengo que la mitad de la costa viva Vale, ya está Y me voy a gritar con el amante con el calor Vale